Ay, gorda, primero que todo, deja de estar mañeques, no son crescos, sino ricos. Y cuando uno no da desayunados, mejor no habla, abuelito. Ay, no le supone que os da de una peluquerita. Pues gorda, primero es el uno que el dos, desde cuando las originales copian a las copias. ¡Jamal! Ay, sí, que tal. Ay, sí, gorda, y si no te te olvides, van a salir a unos crescos primero. Ay, sí, gorda. ¡Mua! Ay, sí, gorda, primero que todo, deja de estar mañeques, no son crescos, sino ricos. Y cuando uno no sabe peinar, mejor no habla, abuelito. Ay, no se supone que os da de una peluquerita. Gorda, primero es el uno que el dos, desde cuando las originales copian a las copias. ¡Jamal! Ay, sí, que tal. Ay, sí, gorda. Gorda, que no se te olviden de salir a un primero los tres, pues bueno, mañe, feita. Ay, gorda, primero que todo, deja de estar mañeques, no son crescos, sino ricos. Y cuando uno no sabe peinado, mejor no habla, abuelito. Ay, no le supone que os da de una peluquerita. Pues gorda, primero es el uno que el dos, desde cuando las originales copian a las copias. ¡Jamal! Ay, sí, que tal. Ay, sí, gorda, y si no te olvides, van a salir a unos crescos primero. Ay, sí, gorda. Ay, sí, que tal.